La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea pre-ingenieral. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los textos mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Jesús, por favor, instala tu micrófono. Que nos estén sintonizando en Solo Negocios Radio en el espacio de UTEC. Ahora tenemos como invitado a nuestro compañero del clúster de UTEC, Hugo Romero, de la empresa Repinel. Muchas, buenas tardes, Hugo. Gracias por la, por la, por aceptar este, estar aquí en el, en el programa. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación para compartir. Ok, ahora vamos a tener el tema, el tema de seguridad, los seis pasos que debe de tener una máquina para que esté segura antes de colocarla en el mercado o en una, en una industria maquiladora. ¿Qué nos puedes decir al respecto de, del tema, Hugo? Bueno, este tema es muy interesante y pues es un tema que tiene vigencia permanente y pues realmente la intención de esta plática es en este corto tiempo poder dar algunos tips, algunos tópicos relacionados a la importancia de la seguridad en la maquinaria industrial, o sea, referido al ambiente laboral. Entonces son, pues los tópicos que aplican a la seguridad en la maquinaria industrial con la finalidad de proteger a el personal, o sea, es la seguridad hombre-máquina. Ok, bueno, antes de, de iniciar con el tema, pues sí nos gustaría que nos dijeras algo sobre la distribución de los accidentes laborales aquí en México, globalmente aquí en, 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 en México, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, muy bien, pues me voy a permitir para lo que son redes sociales, vamos a compartir la, la imagen de la presentación. Y para radio, pues vamos a explicarla, eh, en el audio. Ok. Muy bien, entonces tenemos aquí lo que son, eh, la, el tema de la seguridad en la maquinaria, eh, de los tópicos que tenemos para tratar. Tenemos aquí, el primero es, pues el, el, contestando la pregunta, ¿verdad? La, la, ¿cómo es la distribución de los accidentes, eh, en nuestro país? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que según las estadísticas del seguro social, ya que nos referimos a los accidentes laborales, tenemos, eh, durante cada día laboral, tenemos mil cuatrocientos cuarenta y seis accidentes de trabajo por día. Entonces, eh, tenemos mil trescientos cuarenta y cuatro defunciones en el año, ¿no? Y derivado de esos accidentes, tenemos veintisiete mil personas, veintisiete mil mexicanos que pierden una parte de su cuerpo. Estamos hablando de un dedo, una mano, un ojo, etcétera, ¿verdad? Entonces, son, pues, estadísticas demoledoras que, en resumen, nos hablan de que hay cuatro fallecimientos cada día en México por accidentes laborales. De aquí, eh, también podemos mencionar cuáles son las áreas o, o, o cuál es el tipo de accidentabilidad más común en nuestro país. Entonces, tenemos que, pues, dentro de lo que más, los rubros que más, eh, accidentes tienen, ocurren en la industria de la transformación. Es decir, pues, en la manufactura industrial. Y, sobre todo, ocurren a los operadores de la maquinaria. Eh, Hugo, eh, Hugo, me están comentando, si puedes alzar un poquito más la voz, por favor. De acuerdo. Entonces, voy, voy a acercarme un poco más. Ah, entonces, sobre todo ocurren estos accidentes a los operadores de la maquinaria. En las industrias de transformación, es decir, en la manufactura industrial. Y, eh, pues, las fallas que ocasionan ese tipo de accidentes son cuando tenemos fallas al asegurar o prevenir que ocurran los accidentes. Es decir, en, en la reducción de los riesgos que ocurren, eh, en la industria. Eh, entonces, eh, también una de las causas comunes, eh, para este tipo de accidentes es que hay una falta de atención, eh, es decir, el no estar alerta a lo que está sucediendo en el entorno de la maquinaria que se está trabajando o de la maquinaria que se está operando en ese momento. Esa es una de las principales, eh, eh, en el tema de los tipos de accidentes que ocurren en, en México por su distribución. Ok. Y, y bueno, en esto de los accidentes, pues, hay normas y reglamentos, eh, que, pues, rigen a, a las empresas para poder, este, catalogar y para evitar, pues, los accidentes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias que hay en, 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 en los accidentes, en, en, entre las normas y los reglamentos de seguridad? Sí, muy bien. Eh, en cuanto al tema de las, de las normas y reglamentos, es, es, bueno, eh, hacer una diferenciación. Eh, empecemos por las normas. Las normas que aplican a la seguridad, pues, son, sobre todo, las normas internacionales, es decir, las normas ISO. Así como hay un ISO 9000 referente, por ejemplo, al aseguramiento de la calidad, pues, así también hay una familia de normas ISO referentes a la seguridad. Entonces, la diferencia de las, de las normas contra lo que son las leyes, es que, eh, las normas son recomendaciones de las mejores prácticas que hay que, que se pueden observar a nivel internacional para la reducción de riesgos para los accidentes, contra los accidentes en el trabajo. Y son de carácter voluntario. Es decir, que las empresas deciden voluntariamente adoptar estas normas internacionales de la seguridad. En el caso, eh, la diferencia contra lo que son las leyes o las regulaciones, tiene que ver con que las leyes son de carácter obligatorio, no son de carácter voluntario como son las normas. Y en nuestro país están reguladas por la ley federal del trabajo, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con una fuerte participación también del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tenemos que, para esos efectos, contamos con, eh, a nivel México, tenemos la NOM 004 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que precisamente en estos, eh, en estos momentos, en estos tiempos, eh, se acaba de publicar en el diario oficial el proyecto para, ah, actualizar o para tener al día esta NOM 004 STPS. Entonces, eh, ahorita está en vías de proyecto. Eh, y pues, en esencia, recoge esta norma mexicana, recoge en esencia lo que dicta la norma ISO. O sea, está inspirada, está basada en la norma internacional. Ok. Oye, y este, ah, en eso del ISO hay unas normas, bueno, ya aquí ya lo pusiste, pero para los que están en la radio, ¿cuál es la norma ISO que rige a las empresas? Bueno, de acuerdo, eh, en ISO, sería toda una familia de, de normas. Básicamente, una de las principales es la ISO 13,849, y luego ya tiene toda una familia de, de, de subdivisiones, que la guión 1, que la guión X, ¿verdad? Pero en realidad no es una sola norma, sino que es toda una familia de normas ISO que, que tiene que ver con la seguridad. Y pues aplican a, a, a cuestiones tales como el diseño de la maquinaria para que sea un diseño seguro. O sea, que es una buena práctica que la máquina, eh, desde que es diseñada, o sea, todavía no existe la máquina, todavía no se ha fabricado, sino que apenas está diseñándose, ya tome en cuenta los criterios de la seguridad. Ok. Entonces, esto es muy importante en un ambiente como el de nosotros, de Ciudad Juárez, en donde es una de las, eh, ciudades en México, donde hay una mayor cantidad de empresas integradoras que se dedican a, a hacer máquinas y automatizar. Entonces, sí, es muy importante, pues, que se consideraran desde la parte del diseño los criterios de seguridad. Ok. Porque, eh, actualmente, eh, o tradicionalmente, eh, la seguridad se hace, el equipamiento de la seguridad se hace a la máquina cuando esta ya está construida. Y es decir, que se le mejora, pues, se le implementan dispositivos para la seguridad, pero... Ahorita vamos a, a un corte, al primer corte comercial de, 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 del programa. Estamos, este, en, hablando de las normas de seguridad, de los mitos de seguridad. Este, ahorita regresamos, vamos a un corte y nos vemos en un ratito. De acuerdo, muy bien. Oye, es, entonces, ya para los que están ahorita en, en, en Facebook, ¿qué otra norma dentro de la trece mil ochocientos cuarenta y nueve guión uno que nos dices, ¿qué otras normas aplican dentro de eso? Bueno, eh, precisamente, sería, eh, como te comentaba, hay toda una familia de, de normas relacionadas a la, a la familia de, de la, de la ISO trece mil ochocientos, ¿verdad? Entonces, de ahí se derivan otras más, más que todo sería ver en qué, en qué etapas son en las que se participa de la, de, de la seguridad. Entonces, esto viene, por ejemplo, al, al caso, en, 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 que considera, cómo se hacen, eh, estas, ¿qué considera? Pues, primeramente, es, tener una evaluación en el sitio, o sea, vigilar o, o pararse frente a la máquina donde está instalada y hacer la identificación de los riesgos que hay presentes. En base a esos análisis de riesgo, que hay una metodología, por ejemplo, hay una norma ISO para hacer la evaluación de riesgo, que se le conoce como risk assessment. Entonces, esa sería una de las principales dentro de la ISO. Ok. Sí, se toma en cuenta para hacer el siguiente paso, el diseño o la ingeniería de cómo se va a diseñar la máquina o con qué se le va a dotar si la máquina ya está existente y le falta seguridad o se le puede mejorar su seguridad. Y así seguimos ese ciclo de, 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 de luego instalar lo que son esos dispositivos de seguridad, esas medidas de seguridad, validarlas para verificar que, que sí funcionen y hayan mejorado en cuanto a reducir el nivel de riesgo, hacer el entrenamiento para el personal. Y nuevamente, como es un ciclo, nuevamente se vuelve a hacer toda la evaluación para ver si efectivamente ya mejoramos en la reducción de riesgo. Entonces, en cada uno de esos pasos aplican partes de esas normas ISO, de la ISO. Ok. Bueno, regresamos al aire. Estamos hablando de, para los que se acaban de conectar en Facebook o en el radio, estamos hablando de seguridad en una máquina. Este, ya ahorita el ingeniero Romero nos estaba hablando del ciclo de seguridad de la máquina. Ya ahorita nos dio los seis pasos. ¿No los puedes repetir para los que están ahorita en la radio, por favor, Hugo? Sí, muy bien. Entonces, vamos principalmente a seguir el, lo que es el ciclo de seguridad en la máquina, que tiene que ver con que primero se hace la evaluación en el ciclo. Esto es, que nos vamos a parar frente a la máquina. Y esto se hace en un comité. Esto se hace por todos los involucrados en la operación, en el mantenimiento, en la calidad, el departamento de seguridad industrial y, claro, los operadores de la maquinaria y la persona que está conduciendo lo que es esta evaluación, que puede ser un asesor externo, como puede ser su servidor, o puede ser una persona de la misma, de la misma planta. Ya si queremos que esto tenga un certificado, una validez, vamos a llamarle oficial, pues sí tenemos que hacer, recurrir a los servicios de un consultor que esté certificado a nivel internacional para hacer este tipo de evaluaciones y emitir, pues, una firma, una firma calificada, una firma de responsabilidad por hacer esta evaluación. Siempre hay, pues, como siempre hay paradigmas, hay mitos en lo que es la seguridad y no nomás en este tema, sino en diferentes temas. ¿Cuáles son los mitos de la seguridad en una máquina? Sí, muy bien. Vamos a, ese tema, pues, es muy interesante. Vamos a, a, a trasladarnos a este, a este tema a continuación. Permítanme situarme en esa parte. Muy bien. Esos principales mitos o prejuicios que tienen que ver con la seguridad en la maquinaria nos dicen que, por ejemplo, la, la seguridad es algo que se hace una sola vez. O sea que se le, se le pone seguridad a una máquina o a un proceso y ya quedó así. Ya se hizo una vez y así ya quedó. Entonces, eso realmente no es correcto porque siempre tenemos en cuenta que es una situación cambiante. Ya que hay cambios que suceden, ya sea que se hacen conscientemente o, o cambios inconscientes. Es decir que, por ejemplo, cada vez que se hace un mantenimiento a una máquina, puede que haya pequeñas variaciones en cómo, cómo quedó la máquina. Entonces, ya pudieron cambiar las condiciones de que la máquina pueda ser menos segura o más segura después de que se hizo algún, algún cierto mantenimiento. Un ejemplo así, vamos a ponerlo a nivel, a nivel doméstico. Cuando tenemos una claviza y vamos a conectar un aparato y ya ven que las clavizas de 110 volts, pues en muchas ocasiones vienen dotadas de tres patitas. Y a veces nuestros tomas de corriente, pues resulta que a veces nada más tienen dos, dos entradas. Entonces, es muy común que a nivel casero, pues agarramos unas pinzas y le quitamos la tercer patita. Está sobrando, ¿verdad? Y si se la quito, pues no va a pasar nada porque el aparato de todas maneras va a funcionar. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, pero realmente lo que no nos damos cuenta es que al hacer esa operación de que estamos modificando esa máquina, le estamos reduciendo la seguridad porque esa, esa tercer patita que redonda, que estamos quitando, es la que es la conexión a tierra, a tierra eléctrica, y es la que nos brinda la seguridad de que en caso de una descarga de un cortocircuito en el aparato, en la máquina, por ahí se va a descargar la corriente eléctrica, el voltaje, se va a descargar a tierra. Y si se la descargamos, pues a lo mejor se va a descargar, pero a través de nosotros, a través del cuerpo humano. Entonces, ese sería un ejemplo como muy sencillo. Sí. De cuando ocurre una modificación o un mantenimiento en una máquina, puede tener consecuencias sobre la seguridad. Ok. Bueno. Oye, y ahorita, pues, el auge o lo que está de moda en la industria, en la industria 4.0, que ya ahorita, antes, uno o dos años atrás, pues nadie, nadie sabía que era la industria 4.0, pero ahora, pues ya está en boca de todos. ¿Qué relación tiene la seguridad y la industria 4.0? Sí, muy bien. Pues es un tema que es muy nuevo, así como lo es la industria 4.0. Entonces, realmente, se pensaba como que no había tanta relación. Pero, si lo pensamos bien, sí lo tiene. Y aquí vamos a conjuntar, pues, dos de los temas que estamos nosotros viendo. Por ejemplo, se piensa que, vamos a conjuntar tu pregunta anterior, la de los mitos de la seguridad con la de la industria 4.0. Entonces, se piensa que al implementar la seguridad va a ser menos productiva una máquina porque se piensa que va a ser más lento, la seguridad a veces piensan que se le estorba al operador y a veces el operador hace lo posible por burlar la seguridad, es decir, que le hace algún tipo de truco o trampita ahí para trabajar más rápido. Entonces, pues realmente lo que sucede es de que no necesariamente vamos a ser menos productivos al tener una máquina segura. Al contrario, pues realmente lo que tenemos es que si tenemos los accesos a la máquina seguros y los estamos monitoreando a través de los equipos electrónicos que están vigilando, que por ejemplo, la entrada del producto que vamos a procesar ahí o el acceso por medio del cual el operador interviene en la máquina, es decir, imaginémonos por ejemplo una prensa en donde el operador está metiendo piezas y lo hace utilizando sus manos. Entonces, en un momento dado, el operador se pone en riesgo, se pone en peligro de que la máquina, en lugar de prensar el producto, prensa sus dedos o sus manos. Es por eso que necesitamos dotar esa máquina de equipamiento electrónico, por ejemplo, que haga que si detecta que en el momento de peligro, que es cuando la prensa está bajando, en ese momento detecta que si el operador introduce las manos, automáticamente para la prensa para que no lo vaya a dañar. Entonces, esa seguridad en el sentido, tenemos seguridad y somos productivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ocurre el accidente? Pues ahí la seguridad, perdón, no solo la seguridad se va al traste, sino también la productividad porque se va a dañar, va a haber un paro de la maquinaria y por protocolo se tiene que hacer una investigación. Es decir, que aparte de atender en primer lugar a la persona que resultó lesionada, pues tienen que venir los de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, tienen que venir las autoridades de la máquina. Si es un accidente muy grave, pues incluso podría ser necesario que acudan las autoridades del Seguro Social o las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues ahí la máquina esa va a estar parada posiblemente por mucho tiempo. Entonces, le pega mucho también a la productividad. Entonces, ese sería uno de los mitos. Y toda esa información que está sucediendo respecto de cómo está funcionando la máquina, cómo está produciendo y cuál es su relación con la seguridad. Si ocurrió un paro, por ejemplo, de lo que decimos. Si ocurrió un paro de la máquina por causa de que el operador metió las manos en un momento en que no debería, toda esa información queda registrada o puede quedar registrada en un sistema automático de la recolección de datos. Ok. Sí, me comentas. No, no, adelante, adelante. Entonces, decimos ahí, hay una programación automática que podemos poner para que funcione la seguridad, para que funcione la máquina en forma segura, para que el operador esté seguro. Y todo eso podemos hacer la programación para que eso suceda. Y esa programación va a estar ligada a lo que es la computación en la nube. Entonces, toda esa información puede estar en la nube, puede ser consultada, la podemos aprovechar, podemos utilizar inteligencia artificial para hacer que la máquina o el proceso sea cada vez más seguro. Entonces, eso, todo eso es aprovechar esas capacidades para tener la seguridad y la productividad, la podemos estar viendo ligada a la industria 4.0 y pues eso nos va a ayudar no solo a mejorar el proceso, sino a hacerlo más seguro y proteger de mejor manera a nuestros trabajadores. Bueno, pues es muy interesante, la verdad, el tema. Vamos a un corte y regresamos ahorita en unos minutos para seguir platicando de lo que es la seguridad en la maquinaria. Ahorita vamos a ver cómo se afecta la productividad en la empresa cuando hay un accidente. De acuerdo, muy bien. Hugo, para los que nos están viendo en Facebook, ¿podrías ampliar un poquito más el tema en lo que es la industria 4.0, en la seguridad? ¿Qué tanto implica la industria 4.0 en la seguridad industrial, en la maquinaria? Sí, muy bien. Pues usualmente lo tenemos, cuando está implementada la seguridad, lo tenemos así como lo vemos aquí en la imagen, en la diapositiva del lado izquierdo. Es decir que, por ejemplo, ahí tenemos una banda transportadora y antes de entrar a una celda de producción, ese palet pasa por una cortina de seguridad. Entonces la cortina está vigilando que lo que entre sea el palet de seguridad y no vaya a ser una persona la que se introduzca. Entonces, si llega a detectar que es la persona, pues va a parar el proceso con tal de proteger al operador. En cambio, si lo que está pasando es el palet o es la caja, pues lo deja pasar sin problema. El proceso continúa. Continúa corriendo su tiempo de ciclo. Pero, repitiendo, si detecta que una persona, y esto lo hace a través de diferenciar por la altura de lo que está detectando, y por parámetros físicos como es la altura, como es el ancho, como es también el momento de la producción que está sucediendo, como decíamos, si la entrada de la persona ocurre durante el momento peligroso, es ahí donde para automáticamente. Entonces, todo eso es local. Todo eso se hace únicamente si usted ahí en la máquina. Ahora la posibilidad es de que le hagamos una programación a través de los famosos PLCs, a través de los contradores programables, con los programas adecuados enfocados a la seguridad. O sea, hay PLCs de seguridad. Y ahí vamos a recabar la información. Y esa información la podemos subir ahora a la nube. Entonces, ya no solamente lo tenemos como anteriormente, como el lado izquierdo, solo en la máquina, sino que ahora lo tenemos. Hugo, ya vamos a entrar al aire. Entramos al aire. Vamos a seguir con el tema, pero ahora viendo cómo afecta la productividad o cómo hacerle para que no afecte la productividad por un accidente en una máquina. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que decir respecto a la productividad? ¿Verdad? Por ejemplo, algo que se dice es que la seguridad es muy cara y además reduce la productividad porque agregamos elementos extras que antes no tenían. Entonces, dependiendo del análisis que mencionábamos anteriormente, del análisis de riesgo, pues a lo mejor se determina que debemos de mejorar a través de diferentes acciones. Una de ellas podría ser lo más básico son medidas administrativas, se le llaman técnicamente, que sería, por ejemplo, la capacitación, darle capacitación a nuestro personal, a nuestros operadores, poner letreros y señalamientos de advertencia, como de peligro, de riesgo, no sé, riesgo de incendio, riesgo eléctrico, prohibido introducirse a la maquinaria, solo personal autorizado, ese tipo de, a eso se le llama medidas administrativas. Son necesarias, sí, son buenas, sí, pero son las más básicas. ¿Por qué son las más básicas? Porque dependen de la voluntad de la persona. Es decir, que una persona puede decidir voluntariamente, incluso, o sea, deliberadamente, omitir esas medidas administrativas. Es decir, aunque el letrero diga claramente que está prohibido introducirse a la máquina o meterse bajo la máquina, pues no va, créeme, Jesús, que no va a faltar una persona que se metió debajo de la máquina. Exacto. Pensando que a él no le va a pasar el accidente porque ya tiene muchos años de experiencia, muchos años conociendo la máquina, se la sabe al revés y al derecho, etcétera. Y ahí es donde la persona se pone en riesgo y, ¿qué creen? Ocurre el accidente. Exacto. Y hay accidentes ridículos. El accidente más ridículo que se puedan imaginar, el que nunca pasaría, ese es el que pasa. Exacto. Entonces, esa es la importancia. Entonces, por eso decimos, las medidas administrativas son buenas, pero son las más básicas. No son suficientes en muchos de los casos. De ahí las tenemos que escalar y tomar lo que son los diseños de ingeniería, que es decir, equipar a la máquina con dispositivos automáticos que no dependen de la voluntad de la persona para mejorar la seguridad, como son las cortinas de seguridad, los interlocks de seguridad o switches de seguridad. Diferentes dispositivos que se agregan a la máquina y que lo que ocasionan es que la hacen más segura. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que eso es caro. No, pero es que eso, pues ya es agregarle cosas a la máquina y va a ser un estorbo. Entonces, ahí es donde hay que hacer la conciencia de que estamos mejorando la seguridad y estamos cuidando primeramente a nuestros operadores y, en segundo término, estamos cuidando a la maquinaria con la que producimos y ahora sí que es la fuente de trabajo. También estamos cuidando la fuente de trabajo. Ahorita que mencionabas, pues de los accidentes, ¿verdad? Pues hay niveles de riesgos que existen dentro de las normas y de las leyes y de los reglamentos. ¿Cuáles son los niveles de riesgo que existen en la empresa? En los accidentes, en los, pues sí, en una maquinaria. Sí, muy bien. Esa parte viene cuando hacemos el análisis de riesgo. Vamos a ver esta, a platicar sobre esa situación. Ese término se conoce como como análisis de riesgo, ¿verdad? O risk assessment. Entonces, vemos que, por ejemplo, hay todo un procedimiento, volviendo al tema de las normas ISO para hacer el análisis de riesgo de una maquinaria. Entonces, si tenemos un cierto riesgo, vamos siguiendo la metodología que marca la norma para ir analizando si en un diagrama se va siguiendo cómo es ese riesgo. por ejemplo, los factores que se que se analizan es, por ejemplo, qué tan qué tan severo es el daño que puede ocurrir, la lesión que puede ocurrir. Entonces, pues puede ser un una lesión que sea este severa y luego la relacionamos con la frecuencia. O sea, puede ser una lesión muy severa, pero es poco frecuente que la operación de la máquina. Es decir, puede haber un riesgo muy alto, por ejemplo, un riesgo de ampliación en una en una prensa, como decíamos ahorita, pero es una máquina que opera una sola vez en un turno o una sola vez al día laboral. Entonces, su frecuencia es baja, entonces nos reduce el nivel de riesgo. O bien, la probabilidad de que ocurra, que sería el tercer factor. Entonces, analizamos la severidad, la frecuencia de la exposición al riesgo que tenga el operador y la probabilidad de que ocurra. Puede ser un riesgo muy muy este al contrario. Una lesión poco severa que no pase de, por ejemplo, una pues una masticadura, a lo mejor se pone morado un dedo o es un raspón, una cosa así. pero en cambio es muy es muy probable que suceda. Entonces, eso le eleva el factor de riesgo. Entonces, para eso es que se hace esa metodología de análisis que se llama análisis de riesgo y siguiendo ese diagrama nos va conduciendo a un resultado que nos dice si, en qué categoría cae. Si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio o si es un riesgo alto. Entonces, serían como que las escalas de riesgo que quedan definidas bajo los criterios de la norma y eso nos libera de, de muchos criterios subjetivos ya que por ejemplo yo al visitar la industria he preguntado que en esa máquina en una máquina en particular que qué riesgo hay y le pregunto que cómo considera ese riesgo entonces por ejemplo me han contestado pues no lo que lo que puede suceder aquí en esta máquina es que le le quiebre lo más que puede pasar es que le quiebre un dedo a la operadora y le pregunto y ese riesgo cómo lo considera dice pues no es bajo no hay mucho riesgo entonces pues lógicamente ese ese ingeniero que está manifestando ese criterio es es subjetivo ¿verdad? Él considera que no hay un riesgo severo sobre todo porque no es su dedo el que está en riesgo entonces para quitarnos de ese tipo de consideraciones subjetivas se sigue la metodología del análisis de riesgo que va a decirnos con precisión si estamos frente a un riesgo bajo medio o alto ok muy bien oye y luego pues como dices tú ahorita hay que sensibilidad sensibilizar a las personas desde lo desde lo más bajo hasta lo más alto ¿cómo sensibilizar al personal para o al al operario y al ingeniero y al gerente ¿verdad? para que vean la importancia que hay en la seguridad en la en la industria en la empresa muy bien pues precisamente es a través de la divulgación y la asesoría es como que nos den la oportunidad a las personas que estamos interesados en dar a conocer estos temas en que podamos compartirlo y esta oportunidad aquí con que nos dan ustedes pues es muy valiosa para dar a conocer más sobre sobre los temas de la seguridad y ya precisamente si hay a algún usuario o alguna empresa o alguna industria que esté interesado en conocer más de este tema pues con mucho gusto podemos compartir esta misma plática con su personal ya sea sus operadores o sus ingenieros o sus responsables o sus gerentes qué bueno sería que nos permitieran compartirlo y poder tener esta plática directamente con la industria entonces esa sería porque podemos hacer mucho para sensibilizar desde los operadores hasta los supervisores hasta los gerentes y pues es muy importante que nos dieran esa oportunidad porque si va a haber un beneficio muy bueno cuando a la gente se le explica y se le se le hace esa conciencia de de por qué estamos mejorando la seguridad de por qué estamos poniendo lo que sea el resultado del análisis verdad porque ya sea que sean cortinas ya sea que sean guardas o rejas o puertas en la máquina o lo que se determine el análisis que haya que hacer para mejorar pues va a entender normalmente lo entiende porque claro que nuestro personal no es tonto ni tampoco quiere tener accidentes cuando se lo cuando se lo explicamos él va a entender que lo que estamos buscando es una mejora y que él se va a beneficiar de trabajar más con mayor seguridad entonces es muy importante que esta concientización a través de la capacitación y de tener este tipo de presentaciones y pláticas ok no pues este está muy es muy interesante y muy importante en la seguridad en la en la industria y no nomás en la industria también en la casa en la casa en el lugar de trabajo donde quiera es muy importante este los riesgos que pueda tener uno dentro de un campo del campo laboral entonces donde podemos bueno vamos al último corte vamos al último corte y regresamos para terminar con la plática del tema de seguridad en la maquinaria Hugo este aquí para los que están en facebook en donde te pueden localizar este para si hay alguna persona interesada en en este tema o en otros si claro pues les doy mis datos de contacto me pueden mandar un correo electrónico el mi correo es hromero arroba repineo punto com punto mx y pongo a sus órdenes también mi mi teléfono celular seis cinco seis uno nueve nueve ocho cinco tres dos lo puedes repetir de nuevo seis cinco seis uno nueve nueve ocho cinco tres dos y tu correo mi correo es hromero arroba repinel punto com punto mx y mi nombre es Hugo Romero ok y resumiendo más el tema que les puedes decir a los de los que estamos aquí en facebook live este de los seis pasos que deben de seguir para la seguridad en una máquina y muy bien pues mira por ejemplo aquí de lo que vemos es ahondando un poquito más en el aspecto este cuantitativo verdad al determinar los niveles de de riesgo pero podemos podemos también es donde veíamos los factores que se evalúan la la severidad del de de ese accidente que puede ocurrir ya vamos a entrar al aire vamos a entrar al aire vamos a retomar la pregunta que te dicen por facebook live cuál vamos a resumir lo que viene siendo el tema el tema de de hoy va en este en ciertos tópicos o ciertos pasos cuáles serían los pasos ya en resumen para la seguridad en una en la maquinaria sí muy bien continuamos entonces dentro de los pasos que debemos que son obligados así tratando de hacer un resumen de esta plática sería determinar evaluar el nivel de riesgo que que presenta nuestra máquina o nuestro proceso y aquí pues los factores a considerar serían la severidad de la lesión que puede ocurrir que va desde un daño menor como pudiera ser decíamos una machucadura un rafón una pequeña cortadura superficial hasta un accidente fatal o sea puede llegar incluso a ser un riesgo de muerte ese sería el factor de la severidad el otro factor a evaluar de nuestro análisis de riesgo sería la probabilidad de que ocurra es decir que puede puede ser un riesgo muy severo pero puede ser muy poco probable de que ocurra o bien puede ser un riesgo menor pero es muy probable que ocurra o sea o sea casi casi sabemos que va a ocurrir ese riesgo y el otro factor a considerar es la frecuencia con que con que se con que ocurre ese riesgo que tiene que ver con que tanto se opera esa maquinaria sería desde desde que se opera poco hasta que se opera muy frecuentemente esa maquinaria donde hay ese riesgo entonces ese sería uno de los principales aspectos a considerar el nivel de riesgo y para ello pues hay que seguir la metodología para el análisis de riesgo o risk assessment que se conduce bajo la los criterios que marca la norma ISO la norma ISO también hay norma mexicana ¿no? la NOM ¿cuál es? Exactamente aquí decíamos que ahorita está a nivel del proyecto de la norma NOM 004 esa se puede consultar es de consulta libre pueden meterse al sitio del diario oficial de la federación fue publicado ahora en el mes de febrero de este año ya tiene días en que se publicó el proyecto de la NOM 004 lo pueden buscar así proyecto NOM 004 guión STPS la abreviatura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿y cómo se puede cumplir esa norma? ya que te desvié poquito ¿cómo se puede cumplir esa norma? ¿es muy complicada? bueno pues si es todo es todo un proceso ¿verdad? o sea prácticamente son como 30 o 40 cuartillas lo que viene en la norma es en la NOM 004 entonces yo sí recomendaría pues que se haga en un comité o se debe de hacer en un comité en que involucre a todos los niveles involucrados en la seguridad no solamente el departamento de seguridad o seguridad de higiene de la planta sino tiene que ver con también el personal de mantenimiento el personal de producción la alta gerencia de la de la planta y también puede ser recomendable tener un asesor externo que puede ir guiando en estas etapas de cumplimiento de la norma entonces sería de esa manera en términos generales ¿verdad? hacerlo en un comité donde involucre a todas las personas que tienen que ver y de y claro que ahí tienen que estar también los operadores que son finalmente los que están más expuestos a la al riesgo ok bueno quería quería hablar en un aspecto importante ya lo hemos explicado al inicio pero también es parte de este resumen ¿qué pasa cuando hay el accidente? ¿qué consecuencias trae? entonces las consecuencias son el daño a la salud de la persona de la persona que sufra el accidente pero no solamente eso sino que hay costos que son visibles y costos que no son visibles primeramente se tiene que hacer una indemnización por ejemplo en caso de una defunción de cinco mil días de salario esto representa aproximadamente trescientos cincuenta mil pesos de indemnización de la empresa hacia el trabajador también hay costos de un accidente si este accidente no es fatal ya no ocurrió la muerte pero ocurrió el accidente esos costos pueden llegar a doscientos mil pesos aproximadamente y eso es yéndonos muy conservadoramente ¿qué factores toman ahí? de que la máquina se tuvo que parar se perdió la producción probablemente no solamente porque no se pueden producir más piezas sino porque las piezas que se produjeron pudieron haber resultado también dañadas la máquina misma pudo haberse dañado hay que repararla etcétera ¿verdad? entonces son costos muy altos que por eso se muestran como si fuera un iceberg de que se ve una parte del costo pero la gran mayoría del costo son costos ocultos costos no visibles como los que estamos mencionando de que hay indemnizaciones hay paro de la maquinaria hay pérdidas de producto hay una pérdida de la reputación es decir que esa empresa ese centro de trabajo pues a lo mejor va a dar va a dar a la prensa el accidente la reputación se va a ver dañada también puede ser perjudicial frente a los clientes finales y por ejemplo es una maquila que es proveedora no sé de Ford de General Motors etcétera pues a lo mejor Ford y General Motors pues no van a ver con buenos ojos que su planta proveedora esté teniendo accidentes entonces aparte pues estamos expuestos al escrutinio de la autoridad van a ser más frecuentes las visitas de los inspectores de la Secretaría del Trabajo del Seguro Social etcétera ¿verdad? va a haber entonces son una serie de costos asociados que pueden llegar a ser este incluso millonarios esas cifras que ponemos aquí son para México ¿verdad? el costo típico de un accidente que no sea fatal es de 200 mil pesos y eso yéndonos muy conservadoramente pero por ejemplo si nos vamos a las cifras de cómo lo reportan en Estados Unidos allá sería que un costo típico de un accidente va de los 100 mil a los 200 mil dólares entonces eso es por cada evento no es de todos los accidentes que ocurren en una planta es por evento cada accidente puede llegar a costar tanto como es entonces ahí volvemos al tema de los mitos de la seguridad en donde se dice no es que la seguridad es cara tengo que gastar mucho en hacer lo que me recomienda entonces pues no realmente por cada peso por cada dólar invertido en seguridad nos va a beneficiar entre dos y siete veces el beneficio en que no incurramos en esos costos que tanto los costos explícitos como los costos ocultos por tener accidente ok pues Hugo este nos quedan nos quedan tres minutos para despider el programa ahorita en facebook nos diste tus datos para que te puedan localizar o hacer preguntas sobre el tema u otros temas verdad este que ya tú eres consultor en la industria maquiladora nos nos podrías dar tus datos de contacto para poderte localizar si con todo gusto mis datos de contacto eh uso de mi correo electrónico hromero arroba repinel punto com punto mx repitiendo hromero arroba repinel punto com punto mx mi teléfono celular seis cincuenta y seis uno noventa y nueve ochenta y cinco treinta y dos seis cincuenta y seis uno noventa y nueve ochenta y cinco treinta y dos y los invito a que visiten nuestra página web que es triple doble u repinel punto com punto mx y pues estoy a sus órdenes eh con mucho gusto los podemos asesorar los podemos visitar y pues ojalá y nos puedan invitar este tipo de plásticas las podemos hacer eh directamente en sus plantas con su personal no tienen costo y eh pues sobre todo es dar a difundir más para hacer conciencia de la importancia de la seguridad en la maquinaria industrial para tener a nuestros trabajadores pues más seguros y que nos ayude todo esto a tener una mayor productividad una mayor reputación a que nuestra empresa sea calificada como un centro de trabajo seguro y pues la yo quedo a sus órdenes les agradezco mucho la oportunidad a a Utec y a y a y a la radio a 1300 AM por esta oportunidad para dar a conocer un poco de estos temas realmente esto tiene para para horas ¿verdad? podríamos estar horas hablando de estos temas pues bueno muchas gracias a todos por sintonizar el programa de solio negocios radio en el espacio de Utec mi nombre es Jesús Treviño y les agradecemos su preferencia y su atención muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en otro tema tan interesante de tecnología de seguridad en todo lo que tiene que ver con la industria aquí en en Ciudad Juárez y la capacitación a los niños que es muy importante les comento hay un curso gratuito que está ofreciendo el gobierno del estado de robótica en simulación de robótica en en la página del instituto de innovación y competitividad ahí pueden ustedes inscribirse para este poder acceder al al curso pues muchas gracias buenas tardes y los esperamos el día de mañana en solo negocios radio hasta luego muchas gracias gracias Jesús y aquí está conmigo Adriana Adriana ah ok gracias Adriana buenas gracias a ustedes